Adelante Giro Es Macarena Sam Llegó mi momento, allá estoy chica Y necesito hablar contigo Tere, hola Ay Maka, te tengo que dar una noticia chica Acabo de firmar mi primer Contrato importante ¿Con tus diseños de los perritos? Si chica, la firma Internacional Corte Francés Ha firmado conmigo No te creo Tere, que emoción Ay Maka, y todo gracias a ti chica No, estás loca, gracias a ti A tu talento, a tus diseños Maka, tú me impulsaste Cuando yo me sentía un cero a la izquierda Cuando yo sentía que mi trabajo no valía nada Tú le diste un nuevo rumbo Mírate, criatura divina Tú eres una visionaria Un magnífico ser humano Ay Tere, gracias La verdad que estoy un poco depre hoy Así que me viene muy bien lo que me dices Ay, pero cuéntale a la Tere ¿Qué es lo que ha pasado? No, no te preocupes Ay Maka, mira, acá de mujer a mujer, de verdad Cada vez que necesites algo Tú puedes contar conmigo, chica Ay Tere, bueno, ahora que lo dices Escúchame, pero ahorita no Porque le tengo que contar a todos Que acabo de hablar con el corte francés Ay, esto es como un sueño hecho realidad Bebita, muah Qué emoción Vieja, si necesitas plata El Jimmy y yo podemos trabajar unas horas más, ¿sí o no? No, yo no tengo ningún problema con que trabaje ahí ¿Qué? ¡Judas! Solo porque quiere ver a la leyes, ¿no? No, no, no Bueno, la decisión ya está tomada Charo ¿Quién nos va a cocinar? Raza, ustedes pueden hacerlo perfectamente ¿No? Bueno, nos organizaremos, pues No, Charito, mira, cálmate, escúchame Tú puedes cocinar después o antes de irte a la chamba Ya después nos servimos nosotros, ya no No, no, Pepe ¿Y qué tal que lo haga la Tere? La Tere tiene que atenderlo al Junior Ya, pues que nos atienda a nosotros La Tere está full con sus negocios Obviamente Claro, pues, una zapa Vio que se le venía y al toque sacó la cola Eh... La Yuli La Yuli puede ser también Claro La muchacha está estudiando y trabajando No la molesten Ah, la pita y mítica Ahora sí nos fregamos Tranquilos, que yo los puedo ayudar ¿Cómo? Si no vas a estar presente Les voy a dar sus herramientas Aquí está mi recetario No lo vayan a perder Con la escobita vieja van a barrer la azotea y la vereda del frente Con la escoba nueva, el interior de toda la casa El plumero para los muebles Mi amor, anda tranquila nomás Nosotros podemos hacerlo, mira Nos has atendido durante tantos años Con tanto cariño y tanto amor Que te merece nuestro esfuerzo Ay, mi amor ¿Más sobón resultó el coque? Charita, escúchame Esto ha sido muy repentino Nos agarra fríos Vieja Tienes que darnos un tiempito, pe Mínimo para aclimatarnos Ah, ya, no la molesten No, ¿tú qué tienes que eso? Yo voy a controlar a estos marabundos Gracias, don Gilberto Por favor, no pueden ir consigo mismos Va a poder controlarnos a nosotros No seas insolente, cuyervido Más respeto, por favor. Basta. Ya. Un último punto. Y muy importante. Las medias de Joel se lavan aparte. Se remojan desde el día anterior en ti. Uy, me has hecho acordar. Tengo que terminar de pintar el mueble. La verdad es que no me acostumbro a llevar ese apellido en el pecho. Sí, a mí tampoco. Lo único que no me cuadra es ese apellido. Pero mira, a ver. Vamos a hacer algo. Ahí está. ¿Qué haces? Mirar. A ver. Mucho mejor. Oh, Kir, eres un travieso. Ni siquiera se va a dar cuenta. Mira, yo agradezco tus buenas intenciones, mi amor. Pero con el ego que tiene ese hombre, yo prefiero no generar problemas. Bueno, ya, ya. Ya, ya nos iremos acostumbrando. Así es. Bueno, señores. Llegó el momento de organizarnos para hacer las tareas de lugar. Todo eso es mi mamá en un solo día. Yo pensé que eran tres o cuatro cosas nomás. No, no, no. Son más de diez. Caracas, mi respeto con mi vieja. El acharito se saca la mugre todos los días por la familia. A ver, a ver. Tranquilos, muchachos. Pero ella es solo una. En cambio nosotros somos uno, dos, tres, cuatro. Bueno, y ya. Don Gil es mantequilla. Tienes razón, compadre. Entre todos las hemos sobrado. Ya, entonces ¿cómo nos dividimos? Yo estoy llevando un curso de organización y mi profe me dice que lo primero que hay que hacer es un cuadro de labores. ¿Cómo es eso? Les voy a mostrar. ¡Qué bonito tu cuadrito, Jaimito! Bueno, algo bonito tenía que tener. Es una manera organizada de dividir las tareas. Por este lado tenemos los días y por este las labores. Lo único que falta es llenar los casilleros en blanco con nuestros nombres. Por ejemplo, una de las labores es cocinar el desayuno. Imagínense que le toque a Joel. ¿O qué fue malo? ¿Qué tiene eso? Por eso dije por ejemplo. Ya, ya, ya. ¿Tú le sigues, Pécil? Ya. Otra de las labores es lavar los platos. Eso me toca a mí. Barrer, le toca al tío Pepe y así seguimos. Está bien, sobrino. Buena idea. Interesante. ¿Sí? ¿Sirvieron de algo tus clases de administración? Sí, sí, sí. Está bonito, hermano. Está todo bien chévere. Pero ahora, ¿cómo sabemos qué le toca a cada quien, Pé? Ah, mmm. Claro, señor. ¿Cómo sabe? Creo que lo más inteligente sería ser fú manchú. Ah, sí. Buena idea. Vamos con la primera de las labores. Cocinar el desayuno. ¿Listos? Listo, listo. Fú manchú. Bien, compadre. No, no, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Ya, no, no. ¡Haspy, con cuye! Siguiente, luego. Vamos, vamos, vamos. Fú manchú. ¿Qué haces a cuelos? Pero aquí se le murió también. Ya, ya, ya. Aquí va, aquí va, aquí va. Todo se acerra el pañal. Bueno, que esta fiesta yo no me la pierdo. Brindo por las noches, empatía. Eres el cobrador más lino del mundo. Es una sonrisa angélica. Tan sencillo, frusto, encantado. Con tus comentarios bestias no se soñan. Bello soltero, ejemplo de parón. ¿Qué no daría yo por subirme a tu voz? ¡Mamilla, el desayuno! ¡Beso! Por favor, sírvanse, sírvanse. Tomen asiento. ¿Cómo estás, Junior? Buen día, compadre. ¿Qué tal? Por favor, tomen asiento. Joel, Gimmy. Bien, amiga. Disfruten, disfruten. Bien, bien. Ay, qué rica. ¿Y qué tal me quedó? Lo siento, lo siento, pero los niños no mienten. No, lo que pasa es que el Junior es un exagerado. A ver, a ver, a ver. Mi hijo no es ningún exagerado. Esto está horrible. Bueno, familia, me tengo que ir. No, no te vayas, Charo. No podemos sin ti. No, no, amiga, mira. No me cambies por retratuir. Vení esa. Lo habíamos acordado todo. No, sí, Charo. El que deben hacer el desayuno. El tito que deben hacer el desayuno, pero lo que quiere es intoxicarnos. Tere, por favor, no seas exagerada, ¿eh? A ver, come. Sí, esto está riquísimo. Bueno, está rico. ¿Está bien? Sí, claro. Creo que hiciste tu mejor esfuerzo, pero no te salió bien. Bueno, don Gil, voy a ir mejorando. Mañana me va a salir mejor. No, 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 no. ¡Cállate, váyame contigo! Te veo muy contento después de lo que te dije ayer ¿Has pensado en alguna estrategia para levantar las ventas del restaurante? Estoy en eso ¿Delivery? Jamás Los delivery son los peores enemigos de la buena gastronomía Entregan toda la comida fría y causan congestión vehicular de ninguna manera Bueno, pero muchos lo están haciendo Sí, pero Diego Montalbán, el mejor chef de este país, no Bueno, has pensado en alguna otra cosa, seguro Sí, ya la tengo ¿Por qué no me cuentas? Porque es una sorpresa Confía en mí Lo haré, chao Con ese chaufa no tengo pierde Y Frank no se molestará Con las ganancias que obtendremos Mamá, por favor, no te vayas Sé que no me oponía, pero ahora me retracto ¡Apiadate de nosotros, Charo! Están portando como unos niños ¡Charo, es que no has probado esta cochinada! No te expreses a ti tampoco de la comida del tito Bueno, ya no puedo quedarme más, tengo que ir al mercado Sí, se nos está haciendo tarde ¿Qué? ¿Por qué tienen que ir al mercado? ¿No hay insumos en el restaurante? Es que yo prefiero escoger mis ingredientes No confiamos en Diego Además, queremos que el chaufa salga como solo tu mamá puede hacerlo Por favor, si hay alguna duda, consulta, emergencia Solo me llaman Y valoren el esfuerzo de Tito Permiso No, no, no Ya saben, familia, valoren mi esfuerzo Coman, por favor ¡No, no, 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 no Pero... ¡Está rico! Por favor, no, 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 no ¿Qué voy a hacer con toda esta comida? Qué rico mi desayuno que me han invitado a los González Son bien buena gente, ¿ah? Me voy a meter un atracón ya vuelta Ay, 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 vamos a ver ¡Qué horrible! ¿Qué es esto? ¡Todo puede ser tan juego! ¡Dios mío! ¡Qué asco! Estuve desde las 5 de la mañana cocinando con todo, mi amor Que dure la vida del ama de casa Eres el cobrador más lindo del mundo ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video.